Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando todas las recompensas del próximo pase bulla para ser exactos del mes de octubre actualmente ya les tengo información de forma anticipada acerca de ello primero que todo mandarle un saludo especial a Yael desde aquí tu amigo tu senpai juega te manda un fuerte abrazo espero que te encuentres bien por cierto si alguno de ustedes quiere que lo esté saludando en mi próximo vídeo simplemente les voy a pedir de favor que vayan a visitar mi canal secundario tu senpai 84 y dejen su comentario en el último vídeo que voy a estar publicando para de esta manera poder saludarlos aquí mi canal principal en el próximo vídeo que voy a estar publicando que de hecho ya siguiendo con el tema principal del vídeo vamos a verificar que actualmente para las personas que me dicen oye senpai en qué región te encuentras cómo encuentras esas cosas actualmente me encuentro en mi cuenta principal de la región de eeuu como vamos a poder visualizar y paso a notificar esto porque no me encuentro en ninguna otra región y de hecho las cosas que yo les muestro de forma anticipada tampoco es que las vaya a poder comprar para tenerlas dentro de mi inventario así que para las personas que se estén preguntando acerca de esto no amigos las cosas que les paso a mostrar de forma anticipada no se pueden comprar ni mucho menos se encuentran disponibles en otra región sin embargo de forma anticipada uno les puede estar mostrando toda esta información y para prueba de ello vamos a dirigirnos rápidamente al pase bulla del mes de octubre y si amigos el pase bulla del mes de octubre lleva por nombre broma final en el cual nos confirman que primero que todo en el nivel 1 vamos a tener disponible el aspecto femenino que lleva por nombre conjunto broma letal ahí vamos a poder visualizar lo que sería el diseño háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó o no les gustó tenemos la parte superior de la camiseta junto con ello por aquí tenemos la parte inferior de los pantalones ojito con los pantalones tenemos la parte de los zapatos tenis no sé cómo ustedes le llamen y ya por último tenemos la parte del cabello que bueno no es cabello en sí es como una capucha se podría decir aparte de ello en el mismo nivel 1 nos van a estar dando este skin de arma m249 de broma pesada que sus atributos son más 1 de precisión más 1 de rango y menos 1 de velocidad de recarga cabe mencionar que estos son atributos 100% oficiales para nuestra región de latán ahí vamos a poder visualizar el diseño sin embargo junto con ello también en el mismo nivel 1 nos estarían dando los 4 espacios para emotes también tendríamos el anuncio de eliminación y por último tendríamos la insignia dorada en el perfil es claro está que esto te lo van a estar dando siempre y cuando tú hayas comprado el pase bulla del mes de octubre aparte de ello vamos a verificar que otras novedades tenemos por aquí ojo que en el nivel 10 tendríamos disponible un paracaídas malicia sonriente y si amigos este sería el paracaídas del pase bulla del mes de octubre que por cierto en este mismo nivel 10 también nos estarían dando una caja elección de mascotas o en este caso creo que va a ser una caja elección de personajes si no me estoy equivocando eso si va a estar variando aparte de ello vamos a verificar que más tenemos por aquí bueno rellenito como en todo pase bulla al igual de ello en el nivel 20 nos van a estar dando el fondo tu última risa quien ríe mejor creo que así es quien ríe el último what the fuck quien ríe el último ríe mejor o risa final what the fuck el nombre está bien raro pero bueno ahí tenemos el fondo junto con ello también tenemos un skin de camioneta pico que de hecho el diseño está pasable lleva por nombre sonríe la velocidad y vamos a poder visualizar el diseño califiquen del 1 al 10 cuánto le dan este skin de camioneta a pesar de que no tiene efectos pues no está nada mal el diseño y vamos a poder visualizar la información junto con ello tenemos más rellenito como fragmentos de cubo mágico está armada una vez más por 3 días consecutivos fogatas entre otras novedades que estamos visualizando por aquí pero ya finalmente en el nivel 30 tendríamos disponibles fragmentos de cubo mágico y junto con ello pues la caja de botín sonríe al drick ojito con ello que tenemos una caja de loco caja de muerte con una temática de tenis o de zapatos se podría decir ahí tenemos el diseño la verdad algo extravagante junto con ello vamos a verificar a ver qué más tenemos por aquí bueno demasiado relleno tiene este pasebuya ojito con ello que en el nivel 40 tendríamos disponible un skin de tabla que lleva por nombre viento sonriente ahí vamos a poder visualizar el diseño califiquen del 1 al 10 cuánto le dan al skin de tabla la verdad no está nada mal sin embargo junto con esto tenemos más fragmentos de cubo mágico ticket de look royal tenemos orito tenemos ojo que en el nivel 50 nos estarían dando tanto el icono tu última risa que de hecho se estaría visualizando de la siguiente manera y junto con ello ya nos estarían dando la arma m249 broma pesada de forma ya permanente ahí vamos a poder visualizar una vez más los atributos oficiales para nuestra región de latán más uno de precisión más uno de rango y menos uno de velocidad de recarga que de hecho ahí vamos a poder visualizar lo equipado en el personaje junto con ello vamos a verificar qué más novedades tenemos para el próximo pasebuya del mes de octubre ok vamos a tener un skin de sartén golpe bromista ahí tenemos el diseño pues no está nada mal bueno la verdad el diseño no me gustó ahí tenemos el skin de sartén junto con ello más fragmentos de cubo mágico wow bastante fragmentos de cubo mágico aunque lamentablemente sólo dan uno en el nivel 70 tendríamos disponible estos lentes que llevan por nombre lentes de sol provocadores de what the fuck aplican para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino ojo con ello que lo vas a poder obtener de forma gratuita siempre y cuando no compres el pasebuya lo vas a poder conseguir ya si compras el pasebuya en el mismo nivel 70 te van a estar dando un skin de mochila que lleva por nombre malicia sonriente ahí vamos a por visualizar el diseño del skin de mochila que la verdad pues no está nada mal aunque hay que resaltar que a partir de esta nueva actualización todas las skins de mochilas a partir de ahora van a tener sólo nivel 3 y paso a mencionar esto porque como ustedes son muy observadores no nos muestran el nivel 1 ni mucho menos el nivel 2 sólo nos muestran el diseño del nivel 3 así que una gran F por todas las mochilas porque ya no vamos a tener nivel 1 nivel 2 sólo nivel 3 al igual de ello vamos a verificar que más novedades tenemos por aquí ojo que en el nivel 80 tendríamos disponible un skin de granada la cual se estaría visualizando de la siguiente manera de hecho vamos a verlo en pantalla completa y su efecto de explosión pues forma como una cara sonriente como podemos visualizarlo por ahí sin embargo junto con ello también tenemos disponible en el nivel 90 lo que sería un skin de pared glue y si amigos este skin de pared glue se estaría visualizando de la siguiente manera ojito con la pared glue que pues el diseño no está nada mal viene con una temática tipo tipo evento halloween se podría decir porque tenemos unas calabazas a ver vamos a verla en pantalla completa efectivamente tenemos unas calabazas y tenemos por ahí el diseño de unos murciélagos ojito con la pared glue que no está nada mal por cierto lleva como atributos rango de cobertura altura de cobertura y escalable ahí tenemos lo que sería el diseño del skin de pared glue junto con ello vamos a verificar que más tenemos por aquí ok ya finalmente en el nivel 100 tendríamos disponible el premio principal que en este caso sería el aspecto masculino o el conjunto malicia sonriente que de hecho ahí vamos a poder visualizar el diseño hagamos saber en los comentarios si también les gustó este aspecto o no les gustó tenemos la parte superior de la camiseta tenemos la parte inferior de los pantalones que tiene unos efectos en la parte de las piernas también tenemos los zapatos algo extravagantes y ya para finalizar por aquí tenemos su capucha de este aspecto masculino que por cierto este aspecto a diferencia de otros nos muestran algunos efectos especiales al momento de estar realizando eliminaciones cuáles serían estos efectos pues nos va a estar saliendo la siguiente animación en la parte del hombro que sería como unas risas que dice jajaja ahí vamos a poder visualizar efectivamente eso te va a estar saliendo siempre y cuando estés eliminando un enemigo así que ojito con ello que la verdad pues todos los aspectos no tienen este tipo de animaciones al igual de ello en lo que sería el nivel 101 para adelante nos van a estar dando esta caja de la temporada número 22 la cual va a contener tanto la ala delta junto con ello el cubo mágico también va a contener una vez más este aspecto masculino y este aspecto femenino que estuvieron formando parte de una tienda misteriosa si no me estoy equivocando el contenido de la caja al parecer no va a variar o sea no va a estar cambiando así que ojito con ello porque para el próximo pase voy a una vez más van a tener la oportunidad de poder conseguir uno de estos dos aspectos al igual de ello rápidamente les voy a pasar a mostrar de forma rápida todas las recompensas una vez más si si amigos en el nivel 10 tendríamos una skin de paracaídas en el nivel 20 tenemos un fondo en el nivel 50 tenemos un icono por aquí tenemos unos lentes que aplican para ambos géneros como ya se los acabo de mencionar tanto para personaje masculino como para personaje femenino tenemos un skin de granada junto con ello tenemos el aspecto principal femenino que de hecho y tenemos el diseño junto con ello tenemos en el nivel 30 un skin de caja de look o caja de muerte en el nivel 40 un skin de tabla que de hecho se estaría visualizando de la siguiente manera tenemos una m249 que sería un skin de arma tenemos un skin de sartén la verdad no está nada malo junto con ello un skin de mochila que ya no contiene nivel 1 ni mucho menos nivel 2 tenemos un skin de pared glue que la verdad el diseño está extravagante y me gustó demasiado y ya para finalizar el premio principal de este pase voy a que sería el aspecto masculino que de hecho por cierto para las personas que me pregunten oye senpai el precio va a estar variando no amigos el precio va a ser el mismo para el premium va a tener un precio de 300 diamantes y para el premium plus va a tener un costo de 800 diamantes así que ojito con ello por aquí tenemos todas las recompensas prácticamente pues esas serían todas las recompensas del pase voy a del mes de octubre así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like